Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft Estamos en un nuevo video de parkour con shaders Y esta vez nos encontramos en el mapa de Spring Así que bueno platanitos, este es un video de parkour especial Porque es todo seguido Es decir, no hay ningún tipo de corte Son 4 minutos de parkour sin parar Así que espero que gusten muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego platanitos Adiós A disfrutar con el parkour Música Música En las historias que vemos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.